Buenas días, bienvenidos al programa AVE Curiosity y vamos a hablar sobre el tabaco. Para ello tenemos aquí a cuatro invitados. Ellos son Triana, Echel, Isabel y Juan. Bueno, empecemos. Triana, ¿qué sustancia contiene los cigacillos? Contiene amoníaco, pintura, nicotina, monóxido, carbono, ácido acético, glutamio y croma. Juan, ¿por qué el tabaco causa adicción? El tabaco causa adicción porque la nicotina es el principal componente activo de los cigacillos que se instalan en el organismo y provoca que esto se acostume al aire. ¿Qué beneficios tienen al abandonar el hábito del tabaco? El fumador presenta mejoría en el sentido del gusto y el olfato. La dos matutinas desaparecen. También comienzan a notar dolores que apenas distinguen sabores que no detechaban. Isabel, ¿cuáles son los efectos del tabaquismo en la salud? El tabaco altera todos los órganos y sistemas del cuerpo y es la principal causa de las discapacidades y muertes en el mundo. Además, en la mujer he trastornado el aparato de productos. Juan, ¿qué enfermedad hecha relacionada con el consumo del tabaco? Cáncer de pulmón, enfermedades de corazón, asma, diabetes y otros tipos de cánceres. Triana, ¿cuántas muertes causa el consumo del tabaco a lo largo del año? Cinco millones de personas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Gracias.